Espera, si ya, la va a presentar. No, no, no. Y con ustedes. Esta es nuestra nueva creación. La estamos inventando recién. La estamos inventando. Tiene futuro yo creo. Pónganse por allá. Vamos por allá. La voy a poner aquí a regalar. Es el sonido que no es, pero... Ahí es perfecto. Estamos listo. ¿Cómo se ha llevado ya? A ver, dime cómo es la parte. Ya. ¿Te arrancaste? No. No. Ah, no, por la cámara. Ya. Vamos. Vamos. Iniciamos. Ya. 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 El primer bueno no está al cubo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!